El ambientalista Norvin Torres anunció que se llevará a cabo el proyecto de bono verde para las reservas indio maíz y bozahuas. Este consiste en el pago de bonos verdes a las comunidades indígenas para conservar sus recursos naturales, generando oxígeno hacia otros países. El 95% de los recursos que se van a obtener son para los territorios indígenas. Se ha realizado por el esquema de Naciones Unidas del consentimiento libre previo informado que lo manifiesta el artículo 169 de las Naciones Unidas y que garantiza, digamos, que de alguna manera las comunidades también sean parte de los beneficios económicos, sociales, ambientales y culturales que pueda llevarse a cabo en este proyecto. Mediante iniciativas que están relacionadas, digamos, como la agroforestería comunitaria, negocios verdes, socialambientalmente, que sean sostenibles, que haya reforestación, restauración y que de alguna manera al final del proyecto podamos o se puedan capturar el equivalente a los recursos que están ofreciendo estos organismos multilaterales que van a pagar 5 dólares la tonelada de carbono capturada por año y que en un periodo de 4 años pues esto va a beneficiar directamente, o sea, más del 70% de los recursos, casi el 75% de los recursos van a estar destinados directamente a las comunidades indígenas y algunos del sector, algunos privados, digamos, le podemos llamar así, pero que son, están dentro de la zona de contabilidad, le llaman, ese es el concepto que se usa, las zonas de contabilidad que tienen las reservas, que tienen las reservas y que van a ser parte de este, digamos, de este, de este inventario que al final, este, vamos a tratar, o Nicaragua va a tratar de completarlo ya para el año 2024, pues. Se estima que este proyecto se va a trabajar con gobiernos regionales y territoriales.